de la Diputación Provincial de Ciudad Real, ya que actuó sobre calles de la localidad de Alcázar de San Juan para renovar 4.200 luminarias y evitar la propagación de CO2. El afán sostenible de la institución provincial que preside José Manuel Caballero pasa en estos momentos por renovar el alumbrado público de Alcázar de San Juan que acusa una antigüedad de entre 15 y 25 años. Con una inversión de 1.008.038 euros la Diputación ha hecho posible que se instalen 4.200 luminarias LED nuevas en 230 calles y parques generando un ahorro estimado de 205.802 euros para las arcas municipales del consistorio. Los fondos europeos y la aportación de la Diputación se han unido en una gestión impecable de los fondos públicos para beneficio del planeta y de los contribuyentes en concreto a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía con un proyecto financiado al 80 por ciento por este mientras el 20 por ciento restante lo aporta a la corporación provincial con una inversión que asciende a 200.000 euros. El objetivo favorecer el paso de las entidades locales a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 bajo el lema una manera de hacer Europa. Caballero ha celebrado que se materialice todavía más uno de los objetivos que se plantearon cuando iniciaron la legislatura en el año 2019 en el que querían hacer una provincia sostenible y donde hubiera un compromiso por el ahorro y la eficiencia energética. Esto significa una inversión que se planteó, se proyectó en el entorno del millón 700.000 euros que supone un ahorro muy importante no sólo desde el punto de vista del coste de la factura eléctrica que sabemos a qué precio está en estos momentos la electricidad sino que también me parece importante que hay una reducción de la potencia prácticamente del 60 por ciento de 570 a 240. Hay también una reducción desde el punto de vista de lo que es las emisiones de CO2 a la atmósfera muy significativa exactamente de 500.000 kilos de CO2 que vamos a ahorrar con el cambio de estas luminarias y hay por tanto un ahorro energético del 70 por ciento. Esto lo que significa es que hay ahorro económico, que hay compromiso medioambiental y que hay mejoras también porque esta iluminación es mucho mejor, se permite teleoperar y desde luego favorece el tránsito en las horas nocturnas. En este sentido por tanto mejoramos la vida de la gente. Gracias a esta inversión el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se podrá ahorrar 200.000 euros anuales en alumbrado público y esto quiere decir que en cinco años se estará más que amortizada. El 70 por ciento de la sustitución ya está efectuada y hay previsión de terminar en los próximos años con más subvenciones.